Bien señores, vamos a mirar el tema del aniversario, nos han puesto un x3 de artefactos, cada día podemos entrar 3 veces, lo ves por aquí, triples restantes es 3, 120 puntos de poder de 3 caminos, super sencillo, es como el anterior del x2, pero esta vez es x3, no tiene más historia, tenéis que entrar cada día y hacerlo, super importante, no podéis dejarlo sin hacer, vale señores, esto es 100% y es lo mismo, entráis, hacéis el enfrentamiento contra los enemigos, les pegáis una paliza, vais a ver como mi aventurino tira potencia de escudos, que lo vamos a enseñar aquí, y de paso, pues bueno, os lleváis el x3 de artefactos, que es la gracia esta de tener un x3 de basura, básicamente como pasó en un universo simulado, pero bueno, os valdrá seguramente para construir artefactos que os valdrán la pena en un futuro, yo que sé, pero bueno, vale la pena gastarlo, yo estoy usando este dominio y os recomiendo que uséis un dominio que al menos, eh, podéis intentar, no, que los dos artefactos que salgan ahí sean buenos para vuestros PJ, vale, yo no recomendaría meteros en dominios que alguno de los dos sets fuera la basura, porque entonces pues estáis tirando un montón de piezas, aquí pues yo estoy yendo al de ataques adicionales que me sirve, y el de daño en el tiempo que me sirve también, entonces ambos saco beneficios de los dos, así que estoy farmeando estos sets, pues si algún día quiero cambiar algún personaje, quiero cambiar algún set o lo que sea, ahí está, además estaba buildando a Robin, o planeando una build para Robin, y como va a ataques adicionales, pues pensé en ponerle set adicionales, ataques y demás, he estado valorando, y por eso me metí en este dominio, vale, es el que yo he recomendado, también es verdad que dependrá un poco de lo que necesitéis, ahora veréis cuando lo derrotemos, que tardaremos un ratito, eh, como nos dan una burrada, porque no solo son los artefactos, obviamente, de color dorado, que son los que nos interesan, sino también los otros, también nos dan un x3, y se llena lo que es la pestaña de un montonazo de artefactos, vale, mirad, todo esto es lo que nos han dado, todo lo que es una adicional, viene en el x3, vale, en este caso serían cuatro dorados y un montón de morados, esto es el evento, vale, hay que hacerlo tres veces al día, durante cinco días creo que es, y ya estaría. Gracias.